El día que yo me muera, que me diré con la banda, que no se anden con lutitos, que es purita propaganda. Mi vida es ser muy alegre, siempre andando de parranda, por eso quiero morirme, paseándome con la banda. Al tranco de un buen caballo y al sol de la balancera, con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera. Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida, pa' que curar mis heridas con mi prieta consentida. La noche siempre es bonita para empezar la parranda y amanecer por las calles, paseándose con la banda. Al tranco de un buen caballo y al sol de la balancera, con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera. Me gusta pasear la banda por todita la región, me encanta tener amigos que las sobre el corazón. Y ya con esta me despido, amigos de la parranda, yo solamente les pido que me entiendan... que falta me hace mi padre a cada paso que doy, que falta me hace mi padre a cada paso que doy. Y a mi Dios se lo llevo, que solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevo, que solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos, que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo. Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo presente. Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo en mi mente. Él me enseñó a trabajar, él me enseñó a ser decente, él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de esos hijos, el que alegrara su hogar. Lo digo con sentimiento en este triste cantar. ¡Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar! ¡Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar! El tiempo pasa, y no te puedo olvidar. Te traigo el pensamiento constante de amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti, agradan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime, dime qué cosa me hiciste, que no te puedo olvidar. Si viera, yo como te recuerdo, en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si viera, yo como te recuerdo, será porque aun te quiero. Espero que tú, escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. ¡Qué hermoso! Si viera, yo como te recuerdo, en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si viera, si viera, si viera, si viera. Yo como te recuerdo, será porque aun te quiero. Espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú, que te encuentres. ¡Vale, si viera, si viera, si viera, si viera, si viera, si viera. Cielito lindo, nunca me dejes de amar, si vas al campo donde los muertos reposan ya. Busca en las tumbas y ahí la vida encontrarás, llévalo de flores, muchas gardenias y un rosal. Que serán violetas y no me olvides y nada más. Una canción inolvidable de muchos años, clásica. Saludos a toda la venezolana República Dominicana, Centro, Sudamérica, Asia y África, España. Cielito lindo, nunca me dejes de amar, si vas al campo donde los muertos reposan ya. Cielito lindo, nunca me dejes de amar, si vas al campo donde los muertos reposan ya. Cielito lindo, nunca me dejes de amar, si vas al campo donde los muertos reposan ya. Cielito lindo, nunca me dejes de amar, si vas al campo donde los muertos reposan ya. Me han nacido en otro amor, me han dejado un cruel dolor. Ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor. Cielito lindo, nunca me dejes de amar. ¡Oh, alegría! ¡Mi nacho! ¡Mi nacho! ون Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste, yo sé bien lo que quisiste No hay reproche, no hay rencor Quiero que seas muy feliz Lo deseo de corazón Guadalillo, la experiencia y hasta nunca era amor Esta canción dedicada a todos aquellos que creemos Que nos vamos a llevar o somos los más grandes del mundo Lo único que nos vamos a llevar, señoras y señores Y lo digo en todas las plazas donde yo me presento No es nada, venimos sin nada y nos vamos sin nada Así es que no nos creamos mucho Aquí les va esto, que lo único que nos vamos a llevar es un puño de tierra Y no nos lo llevamos porque nos lo echan encima en el cajón Cantando voy por la vida Me va recorriendo el mundo Si quiere que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Para mí la vida es un sueño Y yo como cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Y yo sé que la vida es corta Y el que no lo quiera creer que se muera Al fin que también la debo El día que yo me muera Y ustedes también No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Lo que quieran La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Y nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos Por la sangrantería Por la sangrantería De nuestro inmenso amor Lozábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni lejos, ni lejos, ni distante Podremos ya vivir Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Nuestras almas Ni lejos, ni distante Ni lejos, ni distante Podremos ya vivir Quedar 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 Queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleé Con ninguno Quisiese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a cargar la espada Y le atumas el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encarga a mi padre Que no me entierra en sagrado Que me entierra bruta Donde me críe el ganado Lo que le encarga a mi padre Que me entierra en sagrado Que me entierra en la ciudad Que me entierra en la ciudad Como un letrero que diga El graciado Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado Pero así bajó Revuelto con el ganado Cuando yo levanto el sonido Vuelto con el ganado Bajaron al 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 ganado Lo que les pido a mis padres Que no me encierren sagrado Que me encierren en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Todos Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Y un papel sobredorado En el que fue Desgraciado Y a con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede gozar Amigo Sorprendente Sorprendente Caballo de patas blancas Con la herradura de acero Apláudanmelo Hoy vas a brincar a trancas Antes que salga el dulceo Y vas a llevar A la mujer que más quiero A la mujer que más quiero Por ahí dice que la gente Me dice que eso Todos cántenla Y traigo mi carrillera Para llevarme a mi pieza En mi caballo lucero En mi caballo lucero En mi caballo lucero Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Cuando yo levanten la mano Dengo un grito A la una Comiendo sangre empolvada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Por ahí dice que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la sabe en la carta Un domingo estando herrán Se encontró con mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón No peleé Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que el león No vayas a sacar la espada Que atravese el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida me ha de quitar Lo que le encargo a mis padres Que no me encierren sagrados Que me encierren tierra bruta Donde me trilla el ganado Todos Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron al toro priet Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado De tres caballos que tengo Ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ¡Gracias! 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 Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca yo te digo ¡Cállate, suerte! Al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias yo te digo ¡Cállate, suerte! Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito ¡Cállate, suerte! ¡Ay, Chabela! Más después sale tu papá y tu mamá y tu hermano y me dicen ¡No está Chabela! ¡Vado! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! ¡Es el nombre que yo quiero! En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños estoy contento y te digo ¡Ay, Chabela, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Chavera Más de suerte me aclaro y con otros vacilando y te digo ¡Ay, Chavera! Más si a mí me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera ¡Ay, Chavera! Más mi amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo ¡Adiós, Chavera! ¡Ay, Chavera! ¡Ay, Chavera! ¡Ay, Chavera! Es el nombre que yo diré, Jesús En mis días y en mis noches me duermo y me despierto y mis sueños te contemplo y te digo ¡Dos pa' arriba! ¡Ay, Chavera! ¡Ay, Chavera! Me cansé de rogarlo Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muer José Alfredo desde Colombia Para ti con todo cariño Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Me cansé de rogarlo Me cansé de rogarlo Todos Con el diablo No podía despreciar Era el último gris Era el último gris Era el último gris Era el último gris Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Estoy En el rincón de una cantina Oyendo una canción Que yo pedí Me están sirviendo ahorita Mi aguardiente Ya va mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí nomás A recordar Que amargas son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga más ¿Quién? Esta vida La traición Tan conocida Que nos deja Un mal amor ¿Quién no llega A la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Yo Yo que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te amé Sin mentiras Hoy Yo Yo que tanto te quise En la unidad José Alfredo Y esta de José Alfredo Que la escribió Cuando estaba Completamente enamorado Pero no le digo El secreto de quién Pero fue uno De sus grandes amores Y esa noche Esa noche Me la cantó Llorando Y yo se la voy a cantar Y ustedes la van a escuchar Se llama Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo sé que puedo ver Un nuevo amanecer De un nuevo Yo pienso que tú y yo Un nuevo amarecer De un nuevo amarecer Y si me ha消ao De un nuevo amarecer Un nuevo amarecer De un nuevo amarecer De un nuevo amarecer Si nos dejan Gracias por ver el video. 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 No vale nada. La vida la vida. No vale nada. No. No pases. No. No. No pases. No. 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 Guadalajara rosa Piedes en tu na' cosa Ay, Calisco, Calisco, Calisco Tú que conservas agua del pozo Y en tus mujeres del fiel reboso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana ¡Adiós! Con todo cariño el chingo El chingo, el chingo, el chingo Barrio de Jesús María Y hay que trompezón me di Por andar coreando un chivo De los malditos de aquí ¿Verdad Dios? Que se los digo Que solo el cielo será testigo Me subí al cerro más alto Y gritar en la azotea Pa' gritarle al chivo que tienes Aquí está quien te florea Otra vez Otra vez Verdad Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Este es el verso en el que siempre me obliga El público a que se los deje Para que ustedes lo terminen Ahí les va Pero se avientan una sola vez Porque no lo voy a repetir Un chivo pegó un reparo Y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá Pero este Que bien se la sabe No es verdad No es verdad Que se los digo Que solo el cielo será testigo Que bien se sabe la canción De bien se la sabe De bien se la sabe Que bonito Que bonito Soy de puro Zacatecas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Soy amigo de los hombres Y azotea Y azotea De los entrones Verdad de los hombres Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Ay, chivos achivatados Ay, chivos achivatados Hijos del chivito aquel Ya mataron a tu papá Pero quedan Muchos hijos de Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Música 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 Música